Lo está llamando por algo que realmente es delicado y si no tenés la confianza suficiente para hacerlo, quizás por eso se reserva la opinión o no lo sabe. Pero tampoco lo llamaría por un premio, de la misma manera que no participa, tampoco lo llamaría porque no tiene conexión. Tengo información de último momento sobre Marley, a respecto de la segunda denuncia. Le pregunté por ese tema particularmente y le pregunté por sus abogados. Me dijo, mira, tengo la misma abogada hace 20 años que me maneja todo y ella está en contacto con los penalistas que son de los mejores pero son cero mediáticos. Yo le preguntaba justamente respecto de esta segunda denuncia, sigue diciendo, me he mantenido toda la vida así, pregúntame si hay algo importante que quiera saber, pero no hay mucho más. Y ahí termina diciendo, todo es mentira, tengo todas las pruebas que presento ya muy pronto y después iré penalmente y civilmente contra ellos. ¿Qué quiero decir? Va con todo. A lo penal va por lo civil. Implica, en caso de luego del juicio por la verdad, demostrar que fue una falsa denuncia, Marley va a requerir una compensación económica a ambos casos. Perdón. ¿Leyeron o escucharon las declaraciones de Lucas Benvenuto con respecto a los dos denunciantes? Sí, yo las leí. Pero contalo, Ventura. No, algo que me llamó la atención, que teóricamente en este tipo de cuadros y de situaciones, lo que se hace es adherir a quien está denunciando en denuncias que te tocaron a vos en algún momento. Y en el caso de Lucas Benvenuto, dice que todo esto es una pergeñada, una fantochada en el sentido de querer sacar, digamos, beneficios económicos. De hacer daño. No, y también pedir asesoramiento, cómo enfrentar una cámara, un micrófono, cómo se hace frente a los medios, es decir, algo... O sea, que Lucas desconfía de esta denuncia. No, se puso enfrente. Él cuestionó el circo mediático. Totalmente. Él dice algo así como, no puedo creer que hayan tomado mi historia y estén tratando de replicarla. Pero Lucas no fue la persona que dijo que Marley, al parecer, tenía... Él el año pasado, sin nombrar, lo dijo a un conductor de Telefe que viaja por el mundo, que también tiene una situación... Perdón, y en las redes, después de ese comentario, que inmediatamente fue cortado acá al aire y no continuó, en las redes sociales, él se indicó en sus redes sociales el nombre de Marley. Claro, es llamativo la postura de Lucas, ¿no? Claro, pero lo que dice también que él, más allá de la tragedia que le tocó vivir, que no comercializó con respecto a eso, porque le ofrecieron hacer una película, grabar, hacer un libro, y dijo a todos que no. Igual hay que esperar que la justicia... Son dos casos de vida, claramente. Claramente, sí, sí, son dos casos. Rara también la postura de Lucas. Quizás lo que está diciendo Lucas es que no se convierta esto en el negocio de las víctimas, ¿no? Que uno tiene el derecho de denunciar y todo, pero ¿a qué precio dañando a otra persona? Y haciendo un negocio a partir de eso, eso es lo raro, hacer un negocio a partir de una de las víctimas. Pero también, perdóname Luis, comentó, bueno, yo creo haber leído como que esta persona, Molina, se contactó con Lucas para pedirle asesoramiento. Acerca de cómo moverse con los medios, de cómo hablar, de cómo responder, cómo interactuar, qué decir, de no. Y es que Lucas está diciendo lo que dice, ¿no? Igual cada caso es cada caso, y más en el caso de Lucas, que hay que decirlo, que no era una denuncia trasnochada, sino que él permitió desbaratar dos bandas, y de ahí también la verosimilitud del relato que él decía, habiendo tenido, según dijo en su momento, 14 años. Ahora, dicho esto también, digo algo incómodo, que es que Lucas no reabrió ni pidió el juicio por la verdad, que en este caso Molina sí está pidiendo. Sí, tenemos razón. Digo, son diferencias. Son diferencias, completamente. Bueno, a ver, vamos a dejar hasta acá el tema y nos vamos a meter en la situación...